Música Traza la realidad, creando enlaces Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura Si el gobierno federal no responde a la petición del otorgamiento de plazas automáticas para normalistas de todo el país La Sente reforzará las acciones de la Organización de Normales del Estado de Michoacán Para que el gobierno de Michoacán cumpla esta petición, adelantó el dirigente magisterial Juan José Ortega Madrigal Mientras no exista ninguna ley reglamentaria, el Estado de Michoacán todavía puede otorgar plazas a los egresados Plazas de carácter estatal, si no las conseguimos a nivel nacional Sigue siendo una de las demandas que tendremos que discutir aquí en el Estado de Michoacán El dirigente sindical dijo que ante la falta de recursos que enfrenta Michoacán El gobernador Jesús Reina García debe sumarse a las mesas de diálogo con el gobierno federal para conseguir este beneficio Si las complicaciones fuertes están por la falta de recursos en Michoacán Pues que nos acompañe en estas mesas de trabajo y veamos cómo podemos coadyuvar todos a la solución del problema a nivel nacional Cuestionado sobre la postura de la CENTE con la retención de 5 policías y 40 vehículos por parte de los normalistas en la comunidad de Turícuaro Juan José Ortega se dijo respetuoso de las acciones de los estudiantes, aunque resaltó el apoyo al movimiento Nosotros respetamos la autonomía de ellos, aunque ese asunto depende única y exclusivamente de ellos En algún momento lo pudiéramos estar trabajando, pero yo lo haría directamente en persona para también recibir y recoger cuáles son los planteamientos de ellos El dirigente estatal de la CENTE dijo que en Michoacán el paro de labores convocado por ellos el pasado 22 de abril Ha llegado a un 80% y descartó que se vaya a levantar No hemos renunciado ni hemos hablado de la suspensión de nuestras actividades, todo lo contrario Estamos haciendo el llamado a que se siga generalizando el paro A que los compañeros se incorporen al plantón nacional Y que de una manera u otra se fortalezca esta lucha por la defensa de la educación pública Juan José Ortega dijo que a más tardar el 15 de mayo el gobierno federal deberá iniciar la mesa de diálogo con ellos Para resolver su pliego petitorio que fue entregado a todas las dependencias involucradas en la reforma educativa Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV